Bueno, y regresamos con el tema de Haití. Ayer vimos cómo la penitenciaría nacional que se ubica en la zona de Puerto Príncipe resultó afectada de un incendio. Esto en una parte, no en la totalidad de la penitenciaría. Y podemos ver el video que dice Fuego en la Prisión, que es cuando llegan los periodistas. Varios periodistas se apostaron en este lugar para mostrar qué era lo que pasaba. De acuerdo a las autoridades y a lo que indican los periodistas de los cuales nos proporcionaron estos videos, vemos cómo una parte específicamente de la penitenciaría nacional, que fue de la que hace varios días escaparon unos 3.500 presos, porque esta era la cantidad de personas que estaban ahí en esa penitenciaría. Estaban también los colombianos a los que atribuyen el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Esos colombianos y parte también de los prisioneros que quedaron en esa zona, ya no se encuentran en ese lugar. Estaba básicamente el edificio de la penitenciaría. ¿Podemos ponerlo, productora, por favor, para que la gente pueda apreciar cómo quedó la penitenciaría? Que de nuevo estaba vacía, solamente algunas personas se encontraban en esa zona. Estos son algunos policías ahí atentos a lo que pasaba con este incendio en uno de los edificios de la penitenciaría nacional. Los periodistas, yo veía el video y los periodistas trataban de obtener más información, pero las autoridades no tenían información de lo que en realidad pasó. Miren ahí a la izquierda cómo se ven las marcas del fuego que ocasionaron. No se sabe si fue ocasionado, y lo voy a decir esto entre comillas, no se sabe si fue ocasionado o que si fue algo que falló en algún momento en este edificio. Entonces, ahí vemos lo de fuego en la prisión. Hay otro videíto que dice Bomberos Van, que muestra a los bomberos de Haití tratando de sofocar este fuego. Al momento en que se informa a las autoridades, mírenlo ahí, cómo llega el camión de bomberos. Recuerden que Haití opera bajo unas condiciones de mucha dificultad. El poco estado que todavía permanece ahí, estado de cosas, se lleva prácticamente al libre albedrío, porque el primer ministro de Haití, Ariel Henry, ya no está ahí. Entonces, en este video, quisiera por favor traducir una parte de este video. Aquí explican el incendio que ocurrió en la casa del director general de la policía de Haití. Pueden subir, por favor, un poco más, pero básicamente esta persona dice que sufrieron de una fuente policial que bandidos quemaron la casa del director general de la policía, el señor Franz Elvé. Eso fue a mediodía de este jueves 14 de marzo del 2024. Pasó específicamente en la zona de Santo 17, que está al noreste de Puerto Príncipe. El periodista dice que eso es lo que tenemos como información. Los hombres entraron a la casa del director general y tiraron muchos tiros. No creemos, dice el video, que el director general estuviera en la casa. La información que tenemos es que no estaba ahí, sino que estaba en otro espacio. Y refiere que no lo dirá dónde está el director por medidas de precaución. Bueno, refieren también que había policías en esa zona que aseguraron el espacio, pero ¿qué pasa? Que estos hombres llegaron con refuerzos, con armas, y cuando digo hombres me refiero a los bandidos. Y pues los policías tuvieron dificultades para enfrentarlos. Eso pasó hoy, dice el periodista, perdón, en la casa del director general de la policía. Y creemos que la policía debe dar una lección a todos los responsables. No solo la policía, sino todas las personas que tienen algún nivel de responsabilidad y que conocen que el país está bajo el poder de los bandidos y que es atacado. Algo que refiere también la persona que escuchamos en el audio, es que creen que es extremadamente importante que todo el mundo se una para saber quién hizo este ataque en contra del director de la policía. Esto porque las autoridades en el nivel más alto del estado no tomaron en serio el tema de la inseguridad. Y hay algo que escuchamos al final del video, que es que él dice, ¿quién se imaginaría que tendríamos a un director general de la policía que el mundo entero se enteraría de que hombres armados entraron a su casa y la incendiaron? Ellos dicen que es algo risible, algo que causa risa, y que ni nosotros mismos podemos explicar que haya pasado esto en Haití. Esto de nuevo es grave porque hablamos de que entraron a la casa de quien se supone que vela por la seguridad de los haitianos en medio de todo este caos. Además de estos incendios, también hubo disparos en la zona de Champs-Marx, esto es específicamente alrededor del Palacio de Haití. Hay un videíto en el cual se muestra cuando el momento de los disparos, de nuevo, en Haití pasan muchas cosas, no en Haití, sino en Puerto Príncipe, específicamente pasan muchas cosas al mismo tiempo. Ayer fueron los incendios, pero en este video, por favor, vemos ahí el momento en que la gente corre con los disparos que tiraron en varios de estos lugares. Mucha gente corriendo, mucho desorden, mucha incertidumbre por lo que pasó allá en el Champs-Marx. También hay algo, ahí vemos parte del video, es un video bastante extenso que está en YouTube, en las redes sociales de estos periodistas que arriesgan sus vidas diariamente para informar a la población de lo que pasa en Haití. Antes de finalizar este bloque, no quisiera dejar de pasar un... Hay un tuit que puso, dice Indie Tweet Haití, y esto es una de estas organizaciones que trabaja con el tema de Haití desde ese lugar. Y esto a mí me parece que resume todo lo que acontece en Haití, porque ahí nos indican que Haití está dividido en 10 provincias, y el 99% de las cosas negativas que se escuchan del país provienen de Puerto Príncipe, que es la capital del país. Ese es un poblado que dice que fue muy afectado, etc. Pero Puerto Príncipe no es solo Haití. Hay que recordar, y por eso lo quise poner, para que viéramos cómo se compone Haití, que además de Puerto Príncipe, además del caos, hay otras localidades que hasta el momento no tienen ese grado de violencia, ese grado de todas las violaciones que se hacen a los derechos humanos por parte de las bandas, pero que están bajo riesgo, porque de extenderse este poderío que tienen las bandas, y ahí vemos esta imagen donde nos muestran cómo se organizan las distintas bandas de Haití, y al menos las principales, porque en Haití surgen bandas a diario. Ayer, por ejemplo, anunciaban que en Villa de Dios, que es donde se concentran las bandas, también ya hay una, otra que se anunció que surge. Entonces, ahí en este mapa podemos ver, por ejemplo, las bandas del G9, que son las que encabeza el famoso barbecue. Estas están en la zona del aeropuerto, en la zona de la penitenciaría nacional, también en Cité Soleil, pero por otro lado tenemos esa coalición de bandas del GPEP, que estaba en la Crua de Buquets, recuerden que hay una zona de la prisión de la Crua de Buquets, que fue otra prisión de la que salieron mil y pico de presos, y en Cité Soleil. Ahí se debaten, entre las del GPEP y G9, el poderío de la zona de Puerto Príncipe. Ahí vemos estas imágenes de Barbecue, quien ofrece declaraciones a la prensa a cada rato, él da sus declaraciones, etc. Y pues, esta fue una de las últimas donde él advertía que al del jefe de la policía y también al primer ministro de Haití que se cuidara porque él estaba atrás de ellos. Así que con estas imágenes de Barbecue y todo lo que pasa en Haití, nos vamos a la pausa y regresamos en breve con más de La Cosa Como Es.